Hola amiguitos, bienvenidos a este nuevo video de Stigma. En esta ocasión vamos a hablar de los sistemas con un número infinito de soluciones. Asimismo, vamos a discutir su forma de encontrarlos y el tipo de ecuaciones que cumplen con esta propiedad. Antes de empezar a discutir la forma que deben de tener las ecuaciones del sistema para que su solución sea infinita, primeramente vamos a hacer un ejemplo con esta condición, para que posterior a eso podamos entenderlo a la perfección. Primeramente se atiene al sistema con la ecuación x menos y igual a 7 y la ecuación 2x menos 2 igual a 14. Posterior a eso, estas dos ecuaciones van a proceder a sumarse la una con la otra, para que así se pueda obtener una tercera ecuación que nos ayude a solucionar el sistema. Pero para que esto suceda, se debe de seguir ciertas reglas. Para poder resolver un sistema de ecuaciones lineales se debe de tomar en cuenta los dos hechos del álgebra lineal, que hacen posible la solución del sistema de ecuaciones. Primeramente, se va a utilizar la propiedad del hecho B, que nos dice que si A es igual a B y C es cualquier número real, entonces la multiplicación de dicho número por A es igual a la multiplicación del mismo número por B. Recordemos que A y B pueden tomar cualquier valor, no forzosamente debe de ser un número. De hecho, en esta ocasión, A tomaría el valor de x menos y, mientras que B tomaría el valor de 7. Podemos darnos cuenta que esto es correcto, puesto que A es igual a B, por ende, x menos y, que es A, sería igual a 7, que es B. Asimismo, la constante C por la que se va a multiplicar la ecuación, ostenta el valor de menos 2, por lo que C es igual a menos 2. Si seguimos de esta manera y respetamos lo que establece el hecho B, el menos 2 se va a multiplicar tanto por el x menos y como por el 7. Cabe realizar mención que el menos 2 se multiplicó únicamente para la primera ecuación. La segunda ecuación quedó intacta, quedó igual, por lo que nuestro nuevo sistema se convirtió en menos 2x más 2y igual a 14 como la nueva primera ecuación, y 2x menos 2y igual a 14 como la nueva segunda ecuación, que en realidad era la misma que teníamos anteriormente. Hasta ahora, todo ha sido entendible, pero lo que se suscita ahora es, ¿cómo le hacemos para resolver este sistema? Para resolver este sistema se debe de utilizar el hecho A del álgebra lineal. Lo que nos dice este hecho es que si tenemos las ecuaciones A igual a B y C igual a D, la suma de los dos primeros miembros es igual a la suma de los segundos miembros de ambas ecuaciones. Es decir, A más C será igual a B más D. La suma de A más C es igual a la suma de B más D. En el ejemplo que estamos haciendo, el valor de A es menos 2x más 2y, mientras que el valor de C es 2x menos 2y. Asimismo, el valor de B es menos 14, y a su vez el valor de D equivaldría a 14. Al efectuar lo que establece el hecho A, que sería la suma de ambas ecuaciones término a término, podemos darnos cuenta que las x se eliminan, porque está la suma de menos 2x más 2x, que es igual a 0. De la misma forma se eliminarían las y, porque se tiene la suma de 2y menos 2y, que es igual a 0. Y si seguimos de esta forma, también podemos eliminar los términos independientes de los segundos miembros, porque menos 14 más 14 es igual a 0. Tras hacer estas aclaraciones, podemos entender que la nueva ecuación resultante es más menos 0, más menos 0, igual a más menos 0, que es totalmente correcta, pero no nos dice nada importante. Es decir, no nos da ningún valor tanto de x, ni tanto de y. Quiero aclarar que donde está el 0, le coloqué ambos signos porque el 0 no es negativo ni positivo. Además, no tiene mucho sentido hablar de sumar o restar el 0. Si nos ponemos más que esquillosos, se puede concluir que un sistema tendrá soluciones infinitas si alguna de las ecuaciones es múltiplo de otra. Hasta ahora, lo que sabemos es que existen un sinfín de soluciones para este sistema, pero ¿cuáles son esas soluciones? Para poder encontrarlas, debemos de tomar cualquier ecuación de las que ya teníamos. ¿Qué les parece si tomamos la ecuación primera? La ecuación x menos y igual a 7. Lo que se va a hacer ahora es despejar cualquiera de las variables. La variable que yo voy a despejar es la y, por lo que pasaré la x al segundo miembro, pero con signo negativo. O bien, lo que se hace en realidad es sumar un menos x a ambos miembros de la ecuación para eliminar el x del primer miembro, por lo que la nueva ecuación nos quedaría como menos y igual a menos x más 7. Aún no está completa, porque la y o el y ostenta un signo negativo, así que para eliminarlo, le vamos a multiplicar por un menos 1 a ambos miembros de la ecuación, por lo que tras realizar la multiplicación, la nueva ecuación nos quedaría como y igual a x más 7, que sería la ecuación que nos soluciona el sistema. Pero, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que una ecuación nos soluciona otra ecuación? Lo que en realidad sucede es que el valor de la incógnita y va a depender de lo que le coloquemos a la x. Y como recordemos que la solución del sistema se puede colocar como un punto, entonces las soluciones estarán dadas por el punto x, x menos 7, donde el punto será diferente por cada valor que tome la x. Para poder entender este procedimiento mejor, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a elegir como nuestro primer valor a x igual a 1. Ya tenemos nuestro valor de x, ahora solo queda encontrar el valor de y. Y para eso, vamos a sustituir el valor que le dimos a la x en la ecuación x menos 7. Por lo que al realizar dicha sustitución, nos quedaría la expresión y igual a 1 menos 7, donde el 1 equivaldría al x antiguo. Y al realizar dicha resta, el resultado obtenido es menos 6, por lo que dicho número será el valor de y. Y podemos concluir que una solución sería el punto 1, menos 6. Pero para comprobar el resultado, vamos a sustituir los valores en la ecuación x menos y igual a 7. Por lo que al sustituir dichos números en esta ecuación, tenemos la expresión 1 menos menos 6 igual a 7. Y como menos por menos es más, se tiene la nueva expresión 1 más 6 igual a 7. Y es correcta, porque efectivamente la suma de 1 más 6 es igual a 7. Por lo que queda comprobado que una solución es cuando x vale 1 y y vale menos 6. Para que quede más claro, vamos a hacer otro ejemplo. Pero como ya sabemos la manera en que se hace, lo vamos a hacer de una manera más rápida. Esta vez vamos a utilizar como x igual a 7. Por ende, al sustituirlo en la ecuación nos quedaría como y igual a 10 menos 7. Y al efectuar la resta, esto nos quedaría como igual a 3. Por ende, al sustituir los valores de x igual a 10 y y igual a menos 3, en la ecuación, esta nos quedaría como 10 menos 3 igual a 7. Y podemos comprobar esta ecuación, porque al efectuar la suma, se tiene que 7 es igual a 7. Quiero dejar en claro que los puntos o soluciones que satisfacen a este sistema son infinitos, pero algunos de esos puntos, por ejemplo, podrían ser 7,0, menos 2, menos 9, 0, menos 7, 3, menos 4, 8,1 y 1, menos 6. Puedes hacerlo comprobación si deseas. Todo se entiende mucho mejor si se ve gráficamente. Es justo por eso que si el graficara más rectas y resulta que estas dos rectas coinciden, o bien, las dos dos rectas forman la misma recta, se dice que el sistema tiene un número infinito de soluciones, y cada solución del sistema es algún punto en la recta. Por eso en el ejemplo anterior, la solución fue una ecuación, puesto que esa ecuación representa todos los puntos que pueden ser solución del sistema. Por ejemplo, esta línea sería la gráfica de ambas ecuaciones y también la gráfica de la ecuación solución. Como pueden ver, todos estos puntos corresponden en una solución que obtuvimos previamente. Quiero aclarar que un punto se puede escribir tanto de forma horizontal, que fue de la forma que hicimos al principio, como de la forma vertical, que es esta notación para un punto. Por lo que queda demostrado y entendido todo sobre sistemas con soluciones infinitas. Como este sistema ostenta soluciones, se le nombra de la misma manera que al que solo posee solución única. Se le nombra como un sistema consistente. Pero para diferenciar uno de otro a este tipo de sistemas con soluciones infinitas, también se le puede nombrar como un sistema equivalente. Pero... ¿Qué pasa cuando un sistema no tiene solución? ¿Es eso siquiera posible? Eso lo veremos en el siguiente video, así que no te lo pierdas. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Si no están dentro de la lista de reproducción del curso de álgebra lineal, les dejo el enlace en la descripción de este video y en las tarjetas finales. Asimismo, si gustan pueden seguirme en mi página de Facebook como Universo Stigma, para divertirnos con unos buenos momazos científicos. Esto fue presentado por Stigma, tu lugar favorito para aprender matemáticas.